Bueno, no hemos bajado este programa ya Para hacer esquemas de red Ya veremos programa más avanzado Pero bueno, para empezar Vamos a crear File New Archivo nuevo Si aprendemos un poquito de inglés Yo siempre os voy a intentar meter Inglés por aquí Inglés por allá Una pena, el programa no está en español Entonces, vais aquí en Network Equipment Y Network Logical Symbols Tenemos Objetos, figuras Que nos permiten Pues crear más o menos Una red, vale Voy a poner por aquí Network Logical Symbols Una nubecita, vale Arrastro aquí Suelto, me acerco un poco Le hago doble clic Y escribo Internet Internet status, vale Es una nube que yo dibujo ahí Y nosotros tenemos Vamos a poner aquí Network Equipment Podemos hacerlo más Más lógico, más gráfico, vale Un router no es así, pero bueno Y si ponemos Network Equipment A mí me da igual Equipment router Aquí tenemos un router, vale Que es donde llega Internet Al instituto, vale Vamos a hacer más grande Pedazo de router Uh, demasiado grande Me ha quedado ¿Vale? Bueno Ahí tenemos el router Y el router da servicio A unos Hubs Que hay en cada clase Unos Switch Un Hub O con unas Hubs Por poner algo ¿Vale? Un Hub aquí Otro Hub aquí Y otro Hub aquí ¿Vale? Y luego en cada clase Pues hay distintos ordenadores Puede haber un pequeño servidor Puede haber una estación de trabajo Que es lo que hay La mayoría de las veces Estaciones de trabajo Eh... Portátiles Cuando la gente de todos los portátiles Los enchufa Y todo esto se enchufa ¿Vale? Al Hub Aquí tenemos el cable de Internet Que va al router Y el router Ofrece servicio A los distintos Hubs Que hay en cada clase ¿Vale? Entonces Tenemos aquí Los Hubs Y cada Hub Está conectado Pues Con los cables A Una estación de trabajo Un servidor Un laptop ¿Vale? En cada clase Pues habría Podemos poner aquí En el Hub Este Valor Clase 1 ¿Vale? Luego Vamos a poner nuestra FPV 2 ¿Vale? Bueno A lo que iba Eh... Aparte del router Pues tiene su cablecito Y ofrece wifi Con lo cual Nos podemos conectar Con otro Por ejemplo Yo me conecto a andar red Con mi portátil ¿Vale? Con lo cual El enlace No sería un enlace Físico Un cable Si no un enlace Pues Bueno Que las ondas También son Hechos físicos Si es un enlace físico Solo que por ondas ¿Vale? Aquí hemos visto Que hay Distintas conexiones Vamos a poner que llegara Por fibra óptica Internet Ojalá Que no es todavía Pero bueno Será Y luego Se usan Para estrenzado ¿Vale? En cada En cada conexión Con esto Y con los ordenadores También ¿Vale? Y aquí sería Una conexión wifi Que no hay Pero bueno Ya habrá Si queréis hacerle Un poquito más real Aquí tenéis monitores Por ejemplo Una impresora compartida La podemos poner aquí ¿Vale? Que está conectada a la red Y por dejar Como está todo conectada A la misma red Pues podemos Desde cualquier ordenador Podemos Conectarnos a la impresora ¿Vale? Y si queréis Me hacéis una así ¿Vale? Con objetos realistas Que está más bonito ¿Vale? El caso es que veáis Más o menos La infraestructura De una red Esto lo iremos viendo Con más detalle Pero Esa es la infraestructura básica Que hay en el instituto ¿Ok?